¿Qué tal banda? ¿Quieres saber cuáles son los discos de rock en español que en este 2024 cumplen 40 años de haber sido estrenados? Quédate conmigo y los vas a conocer. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer. Yo soy Eduardo Ortega, conductor del programa de radio streaming Retrovisor Rock, que se transmite todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de el portal radio.com. Y también conduzco el espacio Retrovisor Sesiones, que puedes verlo en nuestro canal de YouTube, Retrovisor Rock MX. Pues bien, 1984 fue un año muy importante y trascendental en la música, principalmente en el rock en español, ya que muchas bandas estaban surgiendo y haciendo su debut discográfico en ese año, y otras tantas estaban en proceso ya de consolidación. Para empezar, quiero comentarte que esto no es un conteo para señalar cuál es el mejor de estos discos, sino es simplemente la intención de presentártelos y que sepas y revivas las canciones que estas bandas fueron formando en ese 1984. Por principio de cuentas, déjame platicarte que el disco de Seó Carnal de Alaska y Dinarama, esta agrupación española fue presentado en ese año. Por aquellos entonces, digamos que el núcleo principal de esta agrupación era ni más ni menos que Alaska en la voz, así como Nacho Canut y Carlos Berlanga. Ellos fueron parte de ese movimiento que se conoció como la movida madrileña. Previamente, ellos habían tenido el nombre de Alaska y los Pegamoides. Para 1984 deciden adoptar la denominación de Alaska y Dinarama y se hacen de los servicios de Tom Parker en la cuestión de los arreglos musicales y Nick Patrick, que ellos le dieron una sonoridad diferente a la música de la banda, digamos muy apegados a lo que era el sonido Philadelphia, con muchos arreglos orquestales que dieron vida a grandes clásicos de esta agrupación, como lo son esta canción llamada ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Ni tú ni nadie, un clásico infaltable del rock en español. De Seó Carnal es una de estas joyitas que cumplen cuatro décadas de haber visto La Luz por primera vez. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer En 1984 también se daría el surgimiento de la banda mexicana Botellita de Jerez. Sergio Arau, el Uyuyuy, Armando Pegajil y Francisco Barrios, el Mastuerzo, se encargarían de hacer una mezcla de rock, cumbia, son y otros tantos géneros, además de letras un poquito satíricas y por momentos irreverentes, para darle forma y vida al género conocido como el guacarrock, del cual los Botellita de Jerez son el máximo y único referente. Cabe mencionar que canciones como Charrocanrol y Alármala de Tos se convirtieron en estandartes, en himnos de las juventudes que acudían a los hoyos funkys a escuchar buen rock and roll. Botellita de Jerez, su disco debut, está catalogado como el número 51 de los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano, un discaso que también cumple 40 años en este 2024. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer Uno de los mejores discos del rock argentino es sin duda Piano Bar, este álbum que fue la tercera publicación del músico argentino Charly García, quien para esos años se hacía acompañar como banda soporte de Pablo Gullot, Alfredo Todd y también de Willy Iturri, además de el jovencito, ese teclarista en verbe, que por aquellos entonces era así, el señor Fito Paez. Todos ellos le ayudaron a Charly a construir un disco bastante crudo y bastante visceral, muy, muy, muy rockero, que también contiene algunas canciones bastante introspectivas como Promesas sobre el bidet y otras también muy rockerotas como Demoliendo Hoteles y también Cerca de la Revolución, además de una rolita bastante sarcástica desde su título, como es No se va a llamar mi amor. Sin duda, un disco fundamental, infaltable en la historia del rock en español es Piano Bar, de Charly García, que también cumple 40 años de haber sido lanzado en este 2024. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer. Y hablando de músicos que estaban en proceso de consolidación en ese 1984, no podemos dejar de lado al señor Alex Lora, que ya tenía cierta trayectoria con la agrupación Three Souls in My Man, pero pues tras ciertos problemas y dificultades, decidió abandonar a la banda y formar una nueva bajo el nombre de El Tri. Con esa denominación, la banda lanzó simplemente en ese año de 1984, con una marcada influencia blucerona en su sonido, además, bueno, de también tocar ciertos temas sociales, como en canciones como San Juanico, y otras que también hablan de temas de la juventud y la adolescencia. Eso fue lo que empezó a marcar el derrotero en la historia musical del señor Alex Lora y El Tri. Además, este álbum contiene una versión al tema original del señor Rodrigo González, a esta canción famosísima, Metro Balderas. Y otra, otra también que es infaltable, infaltable en cualquier concierto y presentación del Tri, que es La Triste Canción de Amor. Simplemente es el disco también considerado como el número 33 en la historia o en el conteo de los 250 mejores álbumes del rock iberoamericano, y que también cumple 40 años de haber sido presentado por primera vez. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer. Y siguiendo en el tenor de los artistas que estaban en proceso de consolidación, el señor Joaquín Sabina, Joaquín Sabina en ese año de 1984, presentaba su tercer álbum en su trayectoria. Ruleta Rusa, un disco en el que ya manifestaba, desde un poquitito antes de su concepción, el buscar sonidos un poquito más rockeros a través de su banda, que por entonces se hacía llamar Ramillete de Virtudes. Esta agrupación, con ellos empezó a trabajar canciones como Pisa el Acelerador y Juana la Loca. Esta última, que fue coescrita por su hasta entonces socio musical, Javier Craje. Además, este álbum, el Ruleta Rusa, contiene temas bastante épicos, como El Caballo de Cartón y La Negra Noche. Además, de otro, en el que Joaquín Sabina hace alarde de sus vicios y de su forma tan licenciosa de vivir en esos momentos, con la canción Hey, Hey Sabina. Parte de este disco, La Ruleta Rusa, salido también en 1984. Una joyita más que cumple 40 años de haber sido lanzada por primera vez en este 2024. Y en este recorrido musical por los discos que cumplen 40 años en este 2024, pues vamos a retomar un poquito a los músicos que en esos años iban surgiendo. Uno de ellos, el señor Fito Paez, quien, bueno, tras haber participado en varias agrupaciones, incluyendo, vaya a formar parte de la banda Soporte, del señor Charlie García para la grabación del disco Piano Bar, pues él fue invitado por una discográfica para hacer el suyo propio, ya como solista. Fito Paez empieza a mezclar sonidos de bossa nova, algo de folclor y algo de rock en este álbum. Aunque, lamentablemente, los músicos que lo acompañaron no alcanzaron el grado de virtuosismo que requería la reproducción de sus canciones. Sin embargo, dejó temas bastante, bastante agradables al oído, como lo son Tres Agujas, un disco, o una canción más bien, que el mismísimo Charlie García alabó, se arrodilló para rendirle culto y pleitesía al flaco de Rosario, de flaco a flaco. Y también, bueno, canciones como del 63 dieron vida a este álbum y, pues bueno, comenzaron a marcar el sendero y a conocer la magnificencia que alcanzaría el señor Fito Paez como cantante y compositor. Y nos dimos el deleite de empezar a conocer la potencia y esa intensidad vocal que siempre nos transmite en cada una de sus rolas el señor Fito Paez. Parte también de este conteo de los discos de rock en español que cumplen 40 años en este 2024. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer. En 1984, lejos de todo el glamour y la parafernalia que se vivía en la capital española con esta onda de la movida madrileña, pues al norte, al norte del país ibérico, se venía gestando otro tipo de movimientos. En esta ocasión, bueno, una banda, una banda formada allá en el norte de España por Fernandito Evaristo, Abel, Sume y Charlie quienes darían vida a un proyecto que conoceríamos como La Polla Records. Un rollo un poquito más anarquista, más punk, con el que se identificaron con muchos jóvenes que buscaban precisamente ese sentido de identidad tras la caída o el término de la dictadura del general Francisco Franco. Muchos de esos jóvenes encontraron esa identidad en las canciones que vienen contenidas en el disco Salve, que sería el álbum debut de esta agrupación que ya decíamos conocida como La Polla Records. Un parteaguas vaya, sin duda, en la historia del rock de allá de la madre patria. Búsquenlo, busquen ese disquito y eduquen también su oído con algo de muy buen pop de alta manufactura. Y en esas épocas turbulentas de 1984 en donde, bueno, también al sur de nuestro continente pues se vivían, se vivían estos temas de las dictaduras militares, pues en el país andino, en Chile, también no pudo escapar de ellos. Mientras eran gobernados por Augusto Pinochet, había unos jóvenes que buscaban manifestar su descontento ante tal situación y esos jóvenes encontraron eco y encontraron principalmente voz y quien los representara en los prisioneros. Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia se encargarían de darle vida a este proyecto en el cual, bueno, no solamente abordaban temáticas sociales que vivían en su país, sino también tocaban ciertos temas relevantes en la política y de toda Latinoamérica. Por ejemplo, bueno, hay temas como No Necesitamos Banderas u otros como Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero también ponen el dedo en la llaga al criticar a los medios de comunicación a través de canciones como ¿Quién Mató a Marilín? y también Mentalidad Televisiva. Sin embargo, también los prisioneros se encargaron de motivar, digamos y arrengar un poquito a las juventudes chilenas con canciones como La Voz de los 80 que precisamente sería el nombre de este su primer disco que publicaron en 1984 y que también cumple 40 años de haber sido estrenado. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer. Otra banda que haría su debut en 1984 también allá en La Madre Patria son Los Señores de la Unión. En principio de cuentas arrancaban su trayectoria como Cuarteto, Mario Martínez, Íñigo Zavala, Luis Bolín y Rafa Sánchez. Mil Siluetas sería el título de su primera publicación en la cual, bueno, también interviene el señor Nacho Cano de Mecano así como también Rafael Abitbol como productores de este disco. Este álbum, el Mil Siluetas incluye canciones como Sildavia, un lugar ficticio vaya que es donde acontecen todas las aventuras de Tintín. Y también, bueno, otros temas, otras canciones que abordan situaciones literarias como el cuento de Boris Vian este francés que publicó El Lobo Hombre en París canción que se convertiría en uno de los clásicos más relevantes de la historia del rock en español. Mil Siluetas de la Unión también publicado en 1984 otro disco que cumple 40 años de haber sido estrenado en este, en este 2024. Retrovisor, el mejor reflejo del ayer. Y retornando a América en el cono sur había tres chicos que empezaban a hacerse peinados un poquito raros. Ellos eran Charlie Alberti, Zeta Bocio y Gustavo Cerati. Ellos comenzarían su trayectoria musical discográfica propiamente en ese año de 1984 bajo la producción de Federico Moura cantante de la banda también argentina Virus. Si bien los discos de Soda Stereo siempre son diferentes uno de otro este, este digamos es el que más, más difiere y que digamos menos se parece a lo que harían en el resto de su trayectoria. porque pues traían una onda bastante alegrón a los señores de Soda Stereo pero también en sus letras tenían canciones pues que hacían cierta crítica social cierta crítica a lo que sucedía en ese entonces. Canciones como ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? Canciones también como Dietético o ¿Te hacen falta vitaminas? comenzarían a marcar el sendero de esta banda. Y también bueno temáticas un poquito más profundas como en Sobredosis de TV y también en Afrodisiacos pues vienen a complementar este que sería su álbum debut bastante influenciado por por la inspiración que ellos recibían de bandas como The Police como Despechas o también Los Madness. Además bueno también incluyen una baladita una baladita que no es de la autoría de Soda Stereo pero que sin duda se convirtió en parte fundamental de su historia musical Trátame Suavemente. Pues bien en 1984 se estrenó el primer álbum de Soda Stereo considerado también un álbum importante en la historia del rock en español que cumple 40 años en este 2024. Retrovisor el mejor reflejo del ayer La agrupación platense Virus que ya tenía cierto nombre en la escena argentina ya con cierta trayectoria ya tenían por ahí algunos álbumes lanzados previo a este año de 1984 pues bueno ellos a la par de estar grabando con Soda Stereo Federico Mora en este caso como productor pues ellos también estaban haciendo lo propio para el lanzamiento de Relax su cuarto álbum para el cual su guitarrista Ricardo Serra había abandonado a la agrupación y pues los hermanos Julio y Federico Mora pues así como que se voltearon a ver y dijeron hay que darle un nuevo giro a la banda y pues comenzaron a jugar un poquito más con sintetizadores y a dar un crear un sonido digamos como más electrónico bastante novedoso para la época tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica Amor Descartable y Me Puedo Programar se pueden incluir como las canciones que comenzarían a ayudar a que la banda Argentina Virus tuviera posicionamiento en otros lugares en otras latitudes fuera de su tierra natal fuera de Argentina pues este este disco Relax o Relax de Virus también es uno de los que cumple 40 años de haber sido estrenado en este en este 2024 hasta aquí hasta aquí esta revisión de los discos que en este 2024 discos de rock en español cumplen 40 años de haber sido lanzados por primera vez recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba retrovisor rock tanto en X como en Instagram así como en TikTok y en Facebook así nada más como retrovisor rock yo soy Eduardo Ortega y pásatela de pelos por donde quieras retrovisor el mejor reflejo del ayer y pásatela de pelos